Tómate un respiro para disfrutar. En Córdoba, en la Campiña Sur, encontrarás infinitas maneras de hacerlo. Me encanta descubrir paisajes inesperados y compartirlos. La historia se hace camino en un territorio que te lleva a un viaje en el tiempo, a épocas íberas, romanas, medieval, a yacimientos, fortalezas, palacios, iglesias... La Campiña Sur Cordobesa es solera y cultura. Una comarca llena de sabores únicos. Los vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles. Sus aceites, su huerta, tradición e innovación para una experiencia diferente. Aquí sentirás lo auténtico, lo natural. No te la puedes perder. Ven a descubrirla. Campiña Sur Cordobesa. Paisaje, historia y vino. Aíz en tu documento. Compiña en tu documento. ão c 800 para la creación nuevos. Voz.. Locas.. Écate los pl漢. Si torté. Unicity. Era. Me lo People. ben siempre. Todo parece. En Mo.